¡Suscríbete! 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 Se llevaron a mi negra, se la llevaron de aquí Y sus padres me dijeron que el orgullo que también será para mí Se llevaron a mi negra, a los dos lados del mar Que yo soy poca cosa y que con un delchonero nunca la van a casar Podrán llevársela lejos, a los dos lados del mar Pero yo le aseguro que mi negra contendida nunca me puedo olvidar Podrán llevársela lejos, a la orilla de este mundo Pero nadie logrará que no me quede querer con amor tan profundo Cuánto lejos que sea, ya más te iré Sueliré tus pasos y la encontraré Cuánto lejos que sea, la voy a buscar Y nadie en el mundo no va a separar Y nadie en el mundo no va a separar Y nadie en el mundo no va a separar ¡Suscríbete al canal! Gracias.